Aquí en mi brazo yo traigo tres iniciales grabadas Y cada vez que las miro tu imagen veo reflejada De mi alma sale un suspiro que va buscando su amada A fuego grave tu nombre para llevarlo conmigo Aunque tu amor me abandone cuando quiera yo lo miro Aunque sean tres iniciales es muy poco lo que pido Un día escuché un relato que una mujer me decía Al ver el nombre en mi brazo que ella no me quería Porque ella tenía contrato para casarse otro día De ahí sin fijar el rumbo, caminando sin destino Quedaba solo en el mundo como errante peregrino Mirando tres iniciales que siempre irán conmigo Así pasaron los años, las letras aún perduran Lo que se hace con cariño, adoración y ternura Se lleva dentro del pecho hasta el fin de la aventura